Estas son las condiciones en las que se encuentra el fraccionamiento que lleva por nombre el encanto en el municipio de Canacín. Los habitantes de esta unidad habitacional están decepcionados y aseguran que el alcalde Carlos Moreno Magaña se ha olvidado de que existen baches, un parque lleno de maleza, juegos oxidados, palaparrotas, son la imagen de este fraccionamiento que se encuentra lejos de hacerle honor a su nombre. La calle ahí está jodido ahorita, no lo pasan por combi así, está jodido la carretera, sí, toda la carretera, sí, claro, me están pasando, el camión está peligroso. La verdad es el desencanto, sí, no, no entran, dicen que no, pero cuando vienen a pedir apoyos, votos y todo, sí, ahorita todos hacen campañas, que le encantó, le encantó, pero no hay nada, pésimas condiciones, la verdad. No hacen nada, no dicen nada. Ahí se quemó la palapa, ahí sí se quedó, porque estaba así. La quemaron, se quedó así. Esta ya está horrible, vean. Está pésima el pastel, cuando llueve nos inundamos, entra el agua, pero pasan en tu casa. Además de los enormes baches, el encanto se ha quedado sin luz en varias ocasiones, por falta de pago por parte de las autoridades municipales. A veces se va la luz igual, a veces, la última vez no pagaron, creo que el comisario no pagó, o el alcalde no pagó el servicio de alumbrado público, y se cortó la luz, imagínate, llegan los niños tarde y todo eso, es un problema por acá. ¿Te falta más atención? Más atención, sí, mejor servicio y todo eso. Las cámaras de Canal 10 también recorrieron los fraccionamientos aledaños, cocoyoles y arboleda, donde las calles se encuentran en las mismas condiciones. También quedan calles sin pavimentar, los juegos de los parques se encuentran perdidos dentro de la maleza. No lo reparan, no hace por repararlas, ya tiene rato que está así, de hecho no solo esas, son varias, todo esta. Hace aproximadamente un mes lo estaban reparando aquellas del otro lado. De ahí no se quisieron y a estas no las han tocado, y la verdad sí nos afecta a todos, más a mí, no solo a mí, a todos los taxistas, a los camioneros, a los que pasan, a los que viven acá. Y la verdad sí nos afecta a estas calles, pero no hacen nada por repararlas. Ya tiene rato que están así, todo el tramo de acá atrás está todo roto igual, con muchos baches. Siempre así está, eso ya tiene rato que está así, por ejemplo se friegan los carros a cada rato. A mí ahí se me echó a perder mi cochecito, mi carcacheta ahí se echó a perder, porque en que subes ahí está hondo, el cárter, se golpeó la parte de abajo y se hizo un hueco. Los habitantes exigen la intervención del priista Carlos Moreno Magaña para poder dejar en mejores condiciones las calles y los espacios recreativos. Aseguran que de no hacerlo, empezarán a cerrar las calles a manera de protesta. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivisión.